Monseñor Angelleri Monseñor Angelleri Monseñor Angelleri Intentaba darle toda la fuerza posible al movimiento rural En la noche del 24 de julio de 1976 Mientras se encontraba descansando en su casa Fue atacado por un grupo de hombres Que lo acribilló delante de su esposa e hijas Gravemente herido Murió más tarde en el hospital No sin antes perdonar a sus asesinos Y pedir a su familia que no odiara Al momento de su muerte Tenía 39 años Carlos Murias Nació en 1945 Era un sacerdote franciscano cordobés Fue el más joven de los cuatro mártires riojanos Tenía 31 años Al momento de su muerte Trasladado a la Rioja Trabajó a codo a codo con los gemiles Algunos compañeros de Murias Afirman que en una de sus últimas frases El sacerdote enfrentó la hazaña de sus verdugos Podrán silenciar la voz del obispo y la mía Pero nunca podrán silenciar la voz del evangelio El padre Gabriel Longueville Era un sacerdote francés Nacido en 1931 Que integraba una agrupación de sacerdotes Para América Latina Un hombre muy sencillo Según recuerdan los que lo conocieron Más bien introvertido Y un gran artista Su manera de ser Amable, servicial Hizo que se le abrieran las puertas De los hogares chamicalenses Especialmente de los más humildes A quienes visitaba andando en bicicleta En 18 de julio de 1976 Mientras Murias y Longueville Terminaban de cenar en la casa de unas monjas Se presentaron hombres uniformados Que los llevaron a la base aérea de Chamical Donde fueron torturados Durante varias horas Y luego fusilados Finalmente Monseñor Angeleli Volviendo del velorio de los dos sacerdotes Sufrió un presunto accidente automovilístico Llevaba una carpeta con información Sobre los asesinatos Que no apareció en el auto accidentado La justicia determinó en 2014 Que no se trató de un accidente Sino de un asesinato Monseñor Angeleli Ampliamente conocido por su preocupación Por los más necesitados Era autor de una frase Que sintetiza las vidas De estos futuros mártires Con un oído en el pueblo Y otro en el evangelio Solo hay que saber Que el oír Y obrar en consecuencia Puede costar la vida Que con gente Monseñor Angeleli Monseñor Angeleli